Hola chicos, bienvenidos a otro canal, o bueno, sí, eh, solo contrarreloj Vamos a ver si jugamos Una carrera Y uno Metemos al Tui Metemos un poco de pulvo Vamos completada, misión completada, madre mía Vamos para allá Nivel 26, 226, madre mía, que es muy fácil Vale, completada, una más Vale, yo le cojo más cosas, que no tengo ningún, nada Hay una pistolita por aquí, perfecto Que me viene muy bien Una caja de emulsión, perfecto Ya me da eso Vamos a ver, vamos a abrir por aquí Pa, pa, pa Mazapán Por aquí Una caña de pesca Así que más pesca peces Ya he hecho El vídeo El, el, el otro Unas Ah Una escopeta, perfecto Abrimos Y ya está Vamos para abajo Vamos para arriba, aquí más Ya he visto, para acá Vamos para arriba Me da igual el punto, me da igual, porque no Puede llegar Puede llegar Pues la lancha si puede llegar Pero me, me da igual Yo cojo, trajamos el fin y ya está Abrimos esto y ni nada, perfecto Pues ni si ni nada, salto y ya está Y me voy A esas de juego Cojamos la lancha, me voy Ya estamos en el agua Y ya está Y luego vamos Al puntín Vamos, la lancha Y ya está Pa, es que ya se lo veis y dos más Vale, hay que ver si cae Ahí se hay algo Vale, perfecto Buena cosa, nada Balas y un poco más Vamos bien Vale Cojo balta y me voy Vale, ya que hace daño eso Y fue daño a mi enemigo Se va arriba Eh Ah, no tenemos un puente Ah, es rojo Pues nada También estamos aquí de puente a puente Vamos a dar turbo El turbo Vamos a dar 5 10 Vamos Vamos Ya Ya Seguramente estamos ahí En Trolina Que también Que me acuerdo El video Y ya poco a poco Hacemos desafíos Hay otro Hay otro Carro Por favor No Me cagas Hay cariño Tío ¡Oh! ¡Qué paga gente! ¡Estoy muerto! ¡Tío! ¡Qué pesado! ¡De verdad! ¡Tío! ¡Qué gente de verdad! ¡Son muy pesados! ¡No! ¡Joder! ¡Me encanta el arma! Hay un combo aquí. Me vendría ya el lunes, ¿no? ¡Ah! ¡Papito! 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 ¡A modo que no! ¡Cojo mouse ya! Ya quita esto ya. ¡No! 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 ¡Mas tu casa, bro! Ya sé. Vamos, que pisa tío, que me deje en paz, que no soy tan piso Tío, la gente está más malo tío, hay uno Ahí me metí un pepinazo a este que se da frío, se lo he dicho en canal, se lo he dicho Vale, vale, perfecto, sí, 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 me viene perfecto Lo que necesito es más gente Campeando a uno por aquí, gente por allá, gente por aquí, lo soy yo Que veo, vamos para arriba tío Ay, pomi, esto me voy a curar Esto no me voy a curar Pomi, cura ¿Qué? 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 Uy, no se me ayudó ¿Se está construyendo tíos? Toma, me he completado, no, ni bien A ver, puente de acero Vamos Qué gente para raro Claro, muerto uno A tu casa, bro Allá me lo cuentas ahí, chiquillo Tú Deja A Nadir Tú muerto No, tío, me lo has explicado, me lo has explicado Me lo has explicado Tú me lo has explicado, pero yo te lo explico, espera Mira Yo te lo explico, yo también Yo también te lo explico, mira Tengo una fuma diferente Mira, mira, ya No te vayas Alá Tío Tío Qué gente, pero Ah, tío Ay Qué gente más campera Tío, déjame que A tu casa, bro A tu casa, bro De donde quiero Ay Tío Eso te ha empezado Alá Sí, claro Pues nada Adiós Gente que me... Bueno, ya tenemos 8 desafíos Va